Hasta los mares, de Howard Phillips Lovecraft y Robert Hayward Barlow. El hombre descansaba sobre la erosionada cima de un risco, oteando más allá del valle. Desde allí podía haber una gran distancia, pero en toda la marchita extensión no había ningún movimiento visible. Nada se agitaba en la polvorienta llanura, ni en la desmenuzada arena de los lechos de ríos desecados mucho tiempo atrás, por donde una vez fluyeran las caudalosas corrientes de la juventud de la Tierra. Había poco verdor en aquel mundo terminal, aquel capítulo final de la prolongada presencia de la humanidad sobre el planeta. Durante incontables eones, la sequía y las tormentas de arena habían asolado todas las tierras. Los árboles arbustos habían dado paso a pequeños y retorcidos matorrales que subsistieron largo tiempo a merced a su fortaleza, pero ellos a su vez perecieron ante la embestida de toscas hierbas y fibrosa y dura vegetación de extraña evolución. El omnipresente calor, creciente según la Tierra giraba más próxima al Sol, marchitó y mató con rayos y misericordias. No había sucedido repentinamente. Transcurrieron largos eones antes de que pudiera sentirse el cambio. Y a lo largo de esas primeras eras, la adaptable forma del hombre había seguido una lenta mutación, moderándose a sí mismo para soportar el progresivamente tórrido aire. Luego llegó el día en que el hombre pudo aguantar en sus calurosas ciudades, aunque enfermo, y comenzó el gradual retroceso, lento pero imparable. Aquellas ciudades y poblaciones cercanas al Ecuador fueron las primeras, por supuesto, pero después fueron seguidas por otras. El hombre degenerado y exhausto no pudo hacer frente durante mucho tiempo al calor que ascendía inexorablemente. Se consumía y la evolución era demasiado lenta para dotarle de nuevas resistencias. Aunque no bruscamente, las grandes ciudades del Ecuador fueron las primeras en ser abandonadas a merced de la araña y el escorpión. En los primeros años hubo muchos que resistieron, ideando curiosos escudos y armaduras contra el calor y la mortífera sequedad. Esas almas intrépidas, reforzando algunos edificios contra el sol implacable, crearon mundos refugio en miniatura, en cuyo interior no era necesaria la armadura protectora. Inventaron maravillosos ingenios, de forma que unos pocos hombres continuaron en las oxidadas torres, esperando así aguantar en las antiguas tierras hasta que terminara la sequía, ya que muchos no quisieron creer cuanto decían los astrónomos y aguardaban la vuelta del viejo mundo. Pero un día, los hombres de edad, en la nueva ciudad de Niyara, hicieron señales a Yuanario, su capital de antigüedad y memorial, y no recibieron ninguna respuesta de los pocos que permanecían en su interior. Y cuando los exploradores llegaron a la milenaria ciudad de Torres enlazadas por puentes, encontraron solo silencio. No había ni siquiera el horror de la corrupción, ya que los lagartos carroñeros habían sido diligentes. Solo entonces la gente comprendió plenamente que aquellas ciudades estaban perdidas para ellos, y supieron que debían abandonarlas por siempre a la naturaleza. Los otros colonizadores de las tierras cálidas huyeron de sus arriesgadas posiciones, y el silencio total reinó entre los altos muros de basalto de un millar de torres vacías. De las densas muchedumbres y actividades multitudinarias del pasado, no quedó finalmente nada. Entonces, allí se enlazaron, contra los desiertos sin lluvia, las ahuecadas torres de hogares vacíos, factorías y estructuras de todas clases, reflejando la deslumbrante radiación del sol, y agostándose bajo el cada vez más intolerable calor. Muchas tierras, sin embargo, habían escapado aún a la plaga abrasadora, por lo que pronto los refugiados fueron absorbidos en la vida de un nuevo mundo. Durante siglos extrañamente prósperos, las blanqueadas ciudades desiertas del Ecuador fueron medio olvidadas y adornadas con fantásticas fábulas. Hubo pocos pensamientos sobre aquellas torres espectrales en ruinas, aquellos montones de muros e invadidas por cactus, oscuramente silenciosas y abandonadas. Hubo guerras, devastadoras y prolongadas, aunque los tiempos de paz fueron mayores. Pero siempre el henchido sol aumentaba su emisión según la tierra giraba más próxima a su progenitor. Era como si el planeta pensara volver a la fuente de donde brotó, eones atrás, merced a un cataclismo de dimensiones cósmicas. Tras un tiempo, el desgaste reptó más allá del cinturón central. El sur de Yarad se convirtió en un árido desierto, y luego el norte. Emperad y Balín, cuyas antiguas ciudades fueron habitadas durante incontables siglos, tan solo se movían las escamosas formas de la serpiente y la salamandra, y en la última lotón solo se escuchaba las esporádicas caídas de las tambaleantes torres y las desmoronadas cúpulas. El gran desahucio del hombre de los dominios que siempre conocieran, tuvo lugar lenta, universal e inexorablemente. Ninguna tierra en el interior del creciente y destructor el mayor cinturón se libró. Fue una épica, una titánica tragedia cuya trama no fue revelada a los actores. El total abandono de las ciudades del hombre no llevó siglos ni eras, sino milenios de crueles cambios, y aún continuaba, sombría, inevitable, brutalmente devastadora. La agricultura se paralizó. Rápidamente el mundo se volvió demasiado árido para las cosechas. Se remedió mediante sustitutos artificiales, pronto universalmente empleados, y mientras los viejos lugares que habían conocido los grandes hechos de los mortales eran abandonados, el potín rescatado por los fugitivos mermó más y más. Objetos del mayor valor e importancia quedaron olvidados en museos muertos, perdidos entre los siglos, y al fin la herencia de un pasado inmemorial fue abandonada. La decadencia tanto física como cultural surgió en el insidioso calor, ya que los hombres habían vivido tanto tiempo cómodos y seguros de este éxodo de pasados escenarios fue difícil. Tales sucesos no fueron recibidos temáticamente. Su lentitud era aterradora. La degradación y el desastre fueron pronto comunes. Los gobiernos se disolvieron, y las desamparadas civilizaciones se sumieron en la barbarie. Luego, 49 siglos después de la ruina del cinturón ecuatorial, todo el hemisferio oeste quedó despoblado, y el caos fue completo. No hubo trazas de orden o decencia en las últimas escenas de esta titánica, atroz e impresionante migración. Locura y frenesía acosaron a todos, y los fanáticos portavoces de un almagedón estaban a la orden del día. La humanidad se convirtió en un lastimero residuo de antiguas razas, un fugitivo no solo de las condiciones imperantes, sino también de su propia degeneración. Aquellos que pudieron huyeron a las tierras del norte y el Antártico. El resto se sumió durante años en una increíble Saturnalia, dudando vagamente de la cercana tragedia. En la ciudad de Borligo se llevó a cabo la total ejecución de los nuevos profetas, tras meses de espera infructuosa. Pensaron que la fuga a tierras del norte era innecesaria, y no aguardaban el amenazador final. Cómo perecieron debió ser terrible sin duda, aquellas vanas y necias criaturas que pensaron desafiar al universo. Pero las tiznadas y chamuscadas torres son mudas. Tales sucesos, no obstante, no deben ser registrados, porque hay cosas más importantes para considerar que la lenta y total caída de una civilización perdida. Durante un largo periodo, la moral tuvo su punto más bajo entre los pocos valientes asentados en las riberas del Ártico y el Antártico, tan templados como lo fueran el sur de Yarat en tiempos muy pretéritos. Pero aquello era solo una prórroga. El suelo era fértil, y las perdidas artes de la ganadería fueron recaudadas de nuevo. Fue durante mucho tiempo un tranquilo y pequeño epítome de las tierras perdidas, aunque no había ya inmensas multitudes ni grandes edificios. Tan solo el diseminado remanente de la humanidad superviviente a eones de cambios, habitando aquellas dispersas poblaciones de la tierra tardía. ¿Cuántos milenios duró esto? No se sabe. El sol era lento en invadir este último refugio y, con el devenir de las eras, se desarrolló una raza fuerte y sana que no guardaba memoria o leyendas de las viejas y perdidas tierras. Este nuevo pueblo efectuaba pocas navegaciones, y las máquinas voladoras estaban totalmente olvidadas. Sus artefactos eran del tipo más simple, y su cultura sencilla y primitiva. Aún así, eran felices y aceptaban el caluroso clima como algo natural y acostumbrado. Pero, desconocidos para aquellos sencillos campesinos, aún mayores riesgos de la naturaleza les estaban reservados. Mientras pasaban las generaciones, las aguas del vasto e insondable océano fueron secándose lentamente, enriqueciendo el aire y el reseco suelo, pero menguando más a cada siglo. El batiente oleaje aún relucía claro, y los tornadizos remolinos permanecían. Pero un destino de desecación pendía sobre la total extensión de las aguas. No obstante, la merma no podía ser detectada excepto mediante instrumentos más delicados que los conocidos por la raza. Aún descubriendo la gente esta contracción del océano, no es probable que cundieran grandes alarmas o perturbaciones, ya que las pérdidas eran tan ligeras y los mares tan grandes. Solo unos pocos centímetros durante muchos siglos, pero en muchos siglos, e incrementándose. Así desaparecieron por fin los océanos, y el agua llegó a ser una rareza en el globo resecado por el ardiente sol. El hombre se había desparramado lentamente por todas las tierras árticas y antárticas. Las ciudades ecuatoriales, y muchas de las posteriores poblaciones, estaban perdidas aún para las leyendas. Había alteraciones de la paz a cada momento, ya que el agua era escasa y solo se encontraba en profundas cavernas. Incluso así, era bastante poca, y los hombres morían en sedientos vagabundeos por lejanos lugares. Aunque talentos eran aquellos mortíferos cambios, que cada nueva generación era renuente a creer lo que oía de sus padres. Nadie quería admitir que el calor hubiera sido menor o el agua más abundante en los viejos tiempos, ni guardarse del ardor resecante y agostador que estaba por llegar. Así fue hasta el final, cuando solo unos pocos centenares de humanos jadeaban en busca de aliento bajo el cruel sol. Un mísero puñado agrupado de los incontables millones que una vez moraran sobre el sentenciado planeta. Y los centenares disminuyeron aún más, hasta que la humanidad se redujo a unas decenas. Esas decenas se refugiaron junto a la menguante humedad de las cuevas, y supieron que el fin estaba cerca. Tan pequeño era su radio de acción, que nadie había visto jamás las pequeñas fabulosas áreas de hielo cercanas a los polos del planeta, si es que éstas aún existían. Incluso de haber sido así, y de haber sido conocidas por los hombres, nadie podría haberlas alcanzado a través de los formidables desiertos sin caminos. Y así el último y patético resto disminuía. No puede describirse esa espantosa cadena de sucesos que despoblaron la tierra entera. Es demasiado tremendo para que nadie pueda pintarlos o abarcarlos. Del pueblo de las eras afortunadas de la tierra, miles de millones de años atrás, solo unos pocos profetas y locos pudieron haber concebido lo que iba a suceder. Pudieron haber tenido visiones de las tierras silenciosas y muertas, y los lechos de los mares totalmente vacíos. El resto había dudado, dudado tanto de la sombra de cambio sobre el planeta, como de la sombra de resistencia sobre la especie, ya que el hombre se ha considerado siempre como el amo inmortal de las cosas naturales. Cuando hubo alivianado los estertores moribundos de la anciana, Ull lanzó una temerosa mirada a las deslumbrantes arenas. Ella había sido un ser espantoso, arrugado y deshidratado como una hoja marchita. Su rostro tenía el color de la enfermiza hierba amarilla que se agostaba bajo el viento ardiente, y era espantosamente vieja. Pero había sido una compañía, alguien con quien compartir vagos temores, con quien hablar de cosas increíbles, un camarada con el que compartir la esperanza de auxilio de esas otras silenciosas colonias más allá de las montañas. No podía creer que no viviera nadie en alguna otra parte, ya que Ull era joven y no tenía la certidumbre de la anciana. Durante muchos años no había conocido a nadie más que la anciana. Su nombre era Latna. Había llegado el día de su undécimo cumpleaños, cuando los cazadores salieron a buscar Karna y no regresaron. Ull no tenía madre que pudiese recordar, y había pocas mujeres en el grupo. Cuando los hombres desaparecieron, aquellas tres mujeres, la joven y las dos viejas, habían gritado aterradas y gimoteando durante mucho tiempo. Luego la joven había enloquecido, dándose muerte con un bastón afilado. Las ancianas la enterraron en un agujero poco profundo excavado con sus propias uñas, así que Ull estaba solo cuando llegó esta Latna, aún más vieja. Ella caminaba con ayuda de un nudoso bastón, una apreciada reliquia de los viejos bosques, duro y pulido por los años de uso. No dijo de dónde provenía, pero ranqueó hasta el interior mientras la joven suicida era enterrada. Allí aguardó hasta que volvieron las dos, y éstas la aceptaron sin curiosidad. Así fue durante muchas semanas hasta que las otras dos cayeron enfermas, y Latna no pudo curarlas. Extraño fue que aquellas dos, más jóvenes, cayeran, mientras que ella, más débil y anciana, sobrevivió. Latna las había cuidado durante muchos días, y por fin murieron, por lo que Ull quedó solo con la extranjera. Él gritó toda la noche, hasta que ella acabó perdiendo la paciencia y la amenazó con morir también. Entonces, oyéndola, se calmó al fin, ya que no deseaba quedar en completa soledad. Tras eso, había vivido con Latna, y ella desenterraba raíces para comer. La podrida dentadura de Latna estaba demasiado enferma para roer la comida que encontraba, pero ellos la picaban hasta que ella podía tomarla. Esta fatigosa rutina de búsqueda y comida constituyó la infancia de Ull. Ahora, a sus 19 años, era fuerte y firme, y la anciana había muerto. No había nada que le atara allí, por lo que se decidió por fin a buscar aquellas fabulosas cabañas detrás de las montañas y vivir con aquel pueblo. Hoy cerró la puerta de su choza. ¿Por qué? Él no pudo contestárselo, ya que no había allí animales desde hacía muchos años, y dejó a la mujer muerta en su interior. Medio deslumbrado y aterrado ante su propia audacia, caminó durante largas horas en las secas hierbas hasta que por fin alcanzó las primeras estribaciones de las colinas. El atardecer llegó, y él trepó hasta que estuvo exhausto y se tumbó sobre la hierba. Allí tendido, pensó en muchas cosas. Se preguntó acerca de la vida extranjera, apasionadamente ansioso de alcanzar la perdida colonia del otro lado de las montañas, pero al fin se durmió. Cuando despertó, había luz de estrellas en su rostro y se sintió vigorizado. Ahora que el sol se había ido por un tiempo, viajó más rápido y decidió apresurarse antes de que la falta de agua se volviera insoportable. No había llevado nada consigo, ya que el último pueblo, morando en un lugar fijo y no teniendo ocasiones para cargar su preciada agua, carecía de recipientes de cualquier clase. Ull deseaba alcanzar su meta antes de un día y escapar así de la sed. Por eso se apresuraba bajo el fulgor de las estrellas, corriendo a veces en la atmósfera cálida y reduciendo a un paso ligero en otras ocasiones. Prosiguió mientras el sol se elevaba, aunque aún estaba en las pequeñas colinas, con tres grandes picos alzándose al frente. Bajo su sombra, descansó de nuevo. Luego ascendió durante toda la mañana y a mediodía remontó el primer pico. Allí se tumbó por un tiempo, estudiando el espacio antes de la nueva etapa. El hombre descansó sobre el borde erosionado de un risco. Ante él pudo ver grandes distancias, pero en toda la desértica extensión no había movimientos visibles. Llegó la segunda noche y encontró a Ull entre los rudos picos, con el valle y el lugar donde había descansado muy lejos y abajo. Estaba cerca del segundo pico ahora y aún se apresuraba. Alcanzó el tercero aquel día, lamentando su locura, aunque no podía haber permanecido allí con el cadáver, solo en la pradera. Trató de convencerse de esto y se apresuró todavía hacia adelante, cansadamente tenso. Y por fin solo hubo unos pocos pasos antes de que el risco terminara, permitiéndole contemplar la tierra de más allá. Fue ese tambaleo agotado por el camino rocoso, cayendo y golpeándose aún más. Estaba cerca, esa tierra donde los hombres rumoreaban que habían habitado, esa tierra sobre la que había oído historias en su niñez. El camino era largo, pero la recompensa grande. Una roca de gigantesco perímetro interrumpió su vista y él escaló ansiosamente. Por fin pudo contemplar el sumido orbe de su tal ansiado destino, y sus doloridos y sedientos músculos fueron olvidados, cuando vio gozoso que una pequeña aglomeración de construcciones pendía de la base del risco más lejano. Un no se detuvo, sino que, espoleando por lo que vio, corrió y se tambaleó y se arrastró el kilómetro restante. Creyó detectar formas entre las rústicas cabañas. El sol estaba a punto de ponerse, el odioso, devastador sol que había acabado con la humanidad. No pudo vislumbrar detalles, pero pronto las cabañas estuvieron cerca. Eran muy viejas, de bloques arcillosos, consumidos por la perenne sequedad del mundo moribundo. Poco, en efecto, cambiaba excepto por los seres vivientes, las hierbas y aquellos últimos hombres. Ante él, una puerta abierta pendía de toscos goznes. Bajo la luz moribunda Ull entró, exhausto, buscando con avidez los ansiados rostros. Lou se desplomó sobre el suelo y lloró a mares, ya que sobre la mesa se apoyaba un reseco y antiguo esqueleto. Se levantó por fin, enloquecido por la sed, insoportablemente dolorido y sufriendo las mayores desilusiones que cualquier mortal pueda conocer. Era, pues, el último ser viviente sobre el globo. Él, el heredero de la tierra. Todas las tierras, y todas igualmente inútiles para él. Retrocedió tambaleándose, sin mirar a la borrosa figura blanca bajo reflejo de la luz de la luna, y cruzó la puerta. Deambuló por el vacío poblado buscando agua e inspeccionando con tristeza aquel lugar vacío, tan espectralmente conservado por el aire inmóvil. Ahí había una morada, allá un rústico lugar para fabricar objetos, recipientes de arcilla que solo contenían polvo y nada de líquido para mitigar su seda abrasadora. Entonces, en el centro del pequeño poblado, volvió la boca de un pozo. Sabía qué era, ya que había oído cuentos sobre ello a Lana. Con mísera alegría, se tambaleó hacia adelante y se inclinó sobre la boca. Allí, por fin, estaba el final de su búsqueda. Agua. Fangosa, estancada y escasa, pero agua. Ante sus ojos, Hula huyó con la voz de un animal torturado, tanteando en busca de cubo y cadena. Su mano resbaló en el fangoso borde y cayó sobre el pecho en el peritil. Durante un instante se mantuvo allí. Luego, sin un sonido, su cuerpo se precipitó en el negro pozo. Hubo un ligero chapuzón en la tenebrosa superficie cuando impactó contra una piedra sumergida, desprendida eones atrás de la masiva albardilla. La agitación del agua se sosegó progresivamente. Así, por fin, la tierra estuvo muerta. El último superviviente, digno de lástima, había perecido. Los incontables miles de millones, los lentos eones, los imperios y civilizaciones de la humanidad, se resumían en aquella pobre forma retorcida. Y cuán titánico sin sentido fue todo. Ahora, en efecto, había llegado un final y clímax para todos los esfuerzos de la humanidad. Cuán monstruoso e increíble clímax a ojos de aquellos pobres necios complacientes de los días prósperos. Nunca más conocería el planeta el atronador hollar de millones de humanos, ni el reptar de los lagartos o el zumbido de insectos, ya que ellos también se habían ido. Había llegado el reino de la rama sin sabia y de los interminables campos de marchita hierba. La tierra, como su fría e imperturbable luna, se había sumido en el silencio y la oscuridad para siempre. Las estrellas ronroneaban. El mismo plan descuidado continuaría con desconocidas infinidades. Este final trivial para un episodio insignificante no importaba a las distantes nebulosas o a los soles naciendo, floreciendo y muriendo. La estirpe del hombre, demasiado minúscula y efímera para tener una función o propósito reales, era tal conclusión le habían como si nunca hubiera existido. A tal conclusión le habían llevado a los eones de su ridícula y tramposa evolución. Pero cuando los mortíferos rayos del sol naciente se derramaron por el valle, una luz alcanzó el fatigado rostro de una quebrada figura que yacía en el fango. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.